Música Dejamos apenas estos segundos de sonido ambiente, esas hermosas armonías que disfrutamos cuando estamos en estos lugares, tranquilos, sin generar mucho bullicio y valorando al máximo la naturaleza. ¿Se acuerdan, no? De este material fue logrado hace un par de semanas, pesca de lisas en Canal 7 y en tiempo real dejamos este material sin cortes, ¿sí? Y tomado con dos cámaras pero absolutamente en tiempo real, 40 y tantos segundos, el pique así fue la frecuencia que mantuvimos prácticamente durante toda la jornada en esa oportunidad. Una semana increíble para anotarla en los mejores momentos de nuestras pescas. No se repitió pero sí hubo muchos pescadores como les decía en el bloque anterior que han visitado tanto Arroyo Las Gallinas, Arroyo Chico, Canal 5, ingresando en algún caso por la Ruta 2, también por la Ruta 11, pero no sé si han mantenido el ritmo de pesca que se generó en esa oportunidad en Canal 7. Seguramente a corto plazo, ya en el mes de diciembre, estaremos pescando en el Gran Espejo de Agua. En cuanto las condiciones se reacomoden, que el nivel y el volumen de agua baje un poquito y tal vez mayor temperatura y mejor calidad en la transparencia del agua. Estamos al aguardo de esos momentos, pero por el momento disfrutando entonces donde se encuentra la pesca. Tiempo real, en apenas dos minutos hemos resumido una de nuestras tantas capturas en esa jornada inolvidable.